Hola, bienvenido, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar un bote de plástico y vamos a hacerle craquelado con cáscara de huevo. Así que si quieres aprender a hacerlo, quédate a ver el vídeo. Este es el bote de plástico que vamos a reciclar. Lo primero que vamos a hacer es lijarlo con una lija para arañar toda la superficie y que los productos que pongamos no se resbalen. Ya tenemos todo el bote lijado, arañada la superficie y ahora vamos a decorarlo con cáscara de huevo y la vamos a pegar con cola blanca. La vamos a hacer de la siguiente forma. Aplicamos una capa generosa de cola blanca y vamos a ir pegando encima de la cola blanca trocitos de cáscara de huevo, lo más junto posible. Nos ayudaremos de un palito de brocheta para juntar los trocitos de cáscara. De esta forma vamos a ir cubriendo toda la parte central del bote. Esta misma técnica podéis aplicarla también en botes de cristal. Como veis me ayudo del palito para mover los trocitos de cáscara y juntarlos lo más posible. Y mientras seca la cáscara de huevo vamos a hacer flores de porcelana fría. Yo voy a utilizar este molde y voy a hacer todas las flores iguales. Tú puedes hacer lo que más te guste, iguales o diferentes. Voy a calcular un número suficiente de flores para rodear todo el contorno del bote. Ya tengo hecha un montón de flores y las vamos a pegar antes de que la porcelana fría se seque. Y esto lo vamos a hacer para que la porcelana se adapte a la forma curva del bote. Aplicamos un poquito de cola blanca y vamos poniendo las florecitas de porcelana fría. Empujamos un poquito con el dedo para que vaya cogiendo la forma curvada del bote. Si te gustan estas flores te dejaré el enlace donde yo he comprado el molde en la cajita de información del vídeo. Además de todos los enlaces a los productos que utilizo para hacer este trabajo. Y el código de descuento para que tengáis una rebajita al hacer la compra como siempre. Una vez se haya secado la cáscara de huevo y la porcelana fría. Vamos a aplicar una capa de cola blanca por encima para terminar de fijarlas. Ya se ha secado la cola blanca del bote, como veis. Y ahora lo vamos a pintar con la pintura Chalky Finish de American Deco Art en color encaje. Como la pintura a la tiza ya sabéis todos que es muy curiente. No vamos a necesitar aplicar nada más que una capa. Y mientras pintamos el bote te recuerdo que tengo un nuevo canal. Muchas de vosotras ya lo sabéis. Mariby González Manualidades. Es un canal muy pequeñito, pero que publico vídeos nuevos todas las semanas. Así que suscribiros y marcar la campanita para no perderos nada. Ya se ha secado la pintura, como veis. Ha quedado todo perfectamente cubierto. Y ahora vamos a cortar la parte central de esta servilleta. Dependiendo el tamaño que tenga el bote que vas a decorar, cortas un trozo de servilleta para decorar el centro. También tenemos que quitar las dos capas blancas de detrás y nos quedaremos con la parte decorada. Para el decoupage, como siempre, vamos a utilizar el pegamento mate de American Deco Art. Colocamos la servilleta en la parte central del bote. Y aplicaremos el pegamento por encima de la servilleta. Vamos a ir dando pinceladas largas con el pincel cargado de producto. Ahora, con la pintura Metallics de American Deco Art, multisuperficie, en color oro, vamos a dar un toque dorado. Con la pintura dorada y la técnica del pincel seco, vamos a ir pintando las rosas. Esta técnica consiste en mojar el pincel y descargarlo lo máximo posible, para dejar simplemente una pequeña sombra de pintura sobre la pieza que estamos pintando. Una pequeña sombra de dorado sobre las rosas. Vamos a ir pintando todas las rosas de esta manera. Con la misma pintura multisuperficie, vamos a aplicar dos capas de dorado sobre la tapa del bote. Una vez seco el decoupage, vamos a aplicar una capa de barniz satinado Duraclear Deco Art. Para completar la decoración del bote, voy a utilizar estos dos corazoncitos de madera y los voy a decorar con decoupage. Ya he secado el decoupage y he pasado una cuerdecita por en medio del agujerito que tenía el corazón. He puesto dos perlitas y en el otro extremo de la cuerdecita he hecho lo mismo. Así que tenemos una cuerda y en los dos extremos el corazón. Ahora voy a atar la cuerda al cuello del bote. Y ya tenemos el trabajo terminado. Un bote de plástico reciclado con cáscara de huevo, porcelana fría y decoupage. Espero que te haya gustado el trabajo y como siempre déjame un comentario, dale a like. No olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los materiales que he utilizado en la cajita de información del vídeo. Debajo donde pone mostrar más. Y ya nada más, me despido. Un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.